Hoy se está confirmada la presencia de Jorge Sampaoli, habrá una charla y estamos con Johan Vázquez, que es el administrador del equipo Rosado, que marcha puntero en el cuadro Chalaco. Johan, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Como bien dice, en todo el tema del antihistario, tenemos la presencia importante de Sampaoli, calificando todo lo que va a hacer esta charla. ¿Para qué día está confirmada la llegada de Sampaoli y cuáles son las actividades que va a realizar en el Callao? Llega el veintisiete, jueves veintisiete en la mañana. Al mediodía, más o menos, en la tarde, tiene una conferencia, una charla magistral. Sí. Y luego en la noche tenemos el partido del Bols versus el Bols de Sampaoli. Johan, ¿esta charla es abierta por el público? ¿Hay que pagar entradas solo para periodistas, para socios? ¿Cómo es? ¿Dónde va a ser también? No, es obviamente para recursos. Va a ser en el centro de convenciones del que está en Javier Pro, que es el CEO de la Nación. ¿Ya? ¿Ya? Sí, tiene un costo de trescientos soles. ¿Trescientos soles? Sí, va a ser certificado. Va a ser una bonita experiencia, sobre todo para aprendizaje, para los que están llevando la carrera de gestión educativa, los entrenadores. Yo creo que va a ser algo bastante lindo. Johan, pero está carolino, ¿ah? Es que depende. O sea, es para otro público. Es para otro público, no es para... La prensa entra gratis, ¿no? No. Es más para entrenadores también, ¿no? Pues para... Claro. Claro. Obviamente, las conferencias de este tipo tienen un costo... Es una especie de seminario, ¿no? Pero los periodistas deberían cobrarles, ¿o no? Nos deberían cobrar también a los periodistas, porque nos vamos a meter y vamos a aprender un montón. Pero depende, si les ayudan con la publicidad... Ah, canje, canje. Nos pones en lista más bien para ir. Acá tenemos... Nos pones en lista. Somos cuatro acá. Acá tenemos Twitter, ¿ah? Podemos ir para publicidad. Raúl Jaime, ya Rodríguez, Oscar Paz... No hay problema. ¿Cómo se animó, este... Los cuatro años. ¿Cómo se pusieron en contacto con él? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se plasma esto? A ver, nosotros estábamos pensando cómo hacer... Porque es una responsabilidad muy grande realizar el 90 aniversario del club, ¿no? No queríamos que sea algo que se desapercibía. Y que relacionar el movimiento de Jorge, uno de San Paoli, que obviamente es un movimiento superlativo, y con sus inicios en el Bois, yo creo que hemos pegado un concepto bastante interesante y bastante atractivo para... En todos los aspectos. Claro. Por decir, el partido de Bois, el partido de San Paoli, es un partido muy íntimo, ¿no? Donde la gente se acuerda mucho del Bois del 2003. ¿Viene Yandet, por ejemplo, Lautoro Formica, esos jugadores? Sí. Viene Yandet, con Yandet ya hemos tenido contacto, él está llegando, bueno, ya hemos hablado con los del medio local, y nos falta uno. De extranjeros nos falta llegar al Beto Arauco y Formica. Ahí está. Ok. ¿Dónde van a comprar las entradas? Las entradas del partido lo pueden comprar igual, en la oficina del club, en el bar de Camacho, de los Olivos, tenemos varios puntos para el tema de los partidos. Y lo de la conferencia, ahorita lo estamos haciendo vía web. Ajá, vía web. Ah, ok. ¿Por la web de Bois? Por la web de Bois. Ajá. Ok, bueno, este, van para campeones parece, ¿no? Bueno, es la idea, es el objetivo, de hecho, preferimos ahorita pensar en Antac, va a ser de todos los días un partido complicado, y queremos tratar de seguir manteniendo la ventaja, o al menos, si se puede superar, sería genial. Claro, claro. Bueno, Johan, muchas gracias. Una pregunta, Johan, para esa fecha, quizás han pensado a traer figuras de los noventas, no sé, Jacinto Rodríguez, un arquero paraguayo que la hizo muy bien en el BOE, Jacinto, Claudio Adado, Marquiño, ¿alguna idea de ellos, ustedes, para traernos? Dentro de la programación tenemos una actividad para reconocimiento de, obviamente, jugadores que marcaron mucho acá en el club, ¿no? Estamos armando todavía quienes pueden ser disponible o la posibilidad de poder estar en el aniversario. Bueno, listo, Johan, muchas gracias y felicitaciones, ¿ah? No, no, al contrario, gracias a ustedes, y aprovecho para invitar a todos los chicas del BOE a que se suben, a que no piensen en viajar. ¿Nos repites la dirección, el centro de convenciones, dónde es? El centro de convenciones, donde es la PEC, ahí en Javier Prado, con... Ah, ok, ok. Ya, ya, ya. El centro de convenciones de Lima, ok. El centro de convenciones de Lima, sí. Listo, gracias, Johan. No, al contrario, un abrazo. Listo. ¿Ah? ¿Mil soles? 300. 300. 300 más. Es para entrenadores. Yo me acuerdo una vez que vino Martino, cuando dirigía Paraguay, trajo videos, explicó... No, son de ese corte, creo que la conferencia también seguramente, como Bielsa, explicará algunas cosas, ¿no? Alcanzar el éxito con la mayor pasión de tu vida, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Paoli. Hace 10 años técnico de Cristal y Erechado, y ahora técnico de Argentina. En este caso, es para técnicos. Yo me acuerdo cuando estaba Martino, fueron varios jugadores que iban a ser técnicos. Polco Minges, se vio a varias personas que dirigían en ese momento. Por eso, es el precio que pagan. Bueno...